Y lo más probable es que sea detenido porque este vehículo tiene un encargo por robo. Por favor, descienda el vehículo. ¿Este vehículo es suyo? No, de Enrique. ¿De quién? De Enrique Smo. J. Bravo, Yankee Chalit, de Calendero, mantiene un encargo vigente por robo. Yo soy Joaquín Antonio Cepeda. Por momento está detenido por el delito de resultación. Ya, tiene derecho a guarda silencio, derecho a un abogado. Joaquín, viste, este no es problema de contexto. No dudo. De alguna forma sientes que estás cosechando lo que sembraste, ¿no? ¿Hay algo que te beneficie de tu versión que no sepamos nosotros? En realidad creo que hay partes de lo que están entrediciéndolo los muchachos y partes que no es ciertas, digamos. Pero también lo van a saber y creo que ellos también lo saben. ¿Cuál es el procedimiento? Gracias por ayudarme, Emilio. En realidad, yo lo había dado perdido. ¿Sí? Lo había dado por perdido. Un año atrás de la camioneta, sin dirección, nada. No hay nada donde indicarlo. En el caso suyo, don Mauricio, ya sabemos quién tiene la herramienta, supuestamente, porque hay que creerle la mitad, ¿no? Sí. Por eso que vamos a conversar ahora los tres para ver cómo podemos accionar judicialmente. Perfecto. La única manera es que podamos presionar. Lo borrach en el Por eso que vamos a estar aquí. Gracias.